un minuto chicos termino pasito, pasito, vamos saco estrategia parado, parado, vamos salgo para acá, no te des vuelta, no te des vuelta vamos, vamos, no te des vuelta 30 segundos 15 15 10 segundos 10 segundos vamos, último 10 9 8 7 6 5 4 3 2 vamos tiempo